Nuevamente contamos con la grata presencia entre nosotros, de nuestro gobernador, del gobernador de todos los tamorripecos, de nuestro amigo, el ingeniero Egidio Torrecantú. A quien a nombre del pueblo y gobierno municipal de Miguel Alemán, quiero darle la más cordial de las bienvenidas, deseando de todo corazón que su estancia entre nosotros sea grata y que pronto volvamos a tenerlo entre nosotros, pues sabemos, gobernador, bien que sabemos que cuando usted viene, Miguel Alemán, a Miguel Alemán le va muy bien. Esta bienvenida la hacemos extensiva a quienes el día de hoy le acompañan, cumpliendo cada uno de ellos con las encomiendas por usted asignadas, por lo que quiero recordarles que en Miguel Alemán, cada casa es un hogar amigo, en donde con toda cordialidad siempre serán ustedes bienvenidos. Quiero comentarle que recientemente nos hicieron saber que hoy Miguel Alemán es más grande, que ya tenemos más habitantes, y que según los datos del Censo de Población y Vivienda del 2010 del INEGI, hoy Miguel Alemán tiene más hombres y más mujeres trabajando para hacer de nuestro municipio y de nuestra ciudad una comunidad fuerte para todos, en donde podamos fomentar el empleo para lograr una mejor calidad de vida. Es por ello que le digo que con las obras que hoy viene usted a iniciar, como lo son el mejoramiento integral de las redes de drenaje de la zona centro de la ciudad y la modernización de las vialidades de la cabecera municipal, este propósito cada vez está más cerca de obtenerse para bien de quienes vivimos aquí y para comodidad de quienes como usted tenemos la oportunidad de que nos visiten. No puedo pasar por alto el apoyo que usted nos ha estado dando con el programa de empleo temporal, del cual nuevamente contamos con su apoyo, beneficiando a 200 familias en la tercera etapa de este importante programa. Pero tampoco puedo olvidar cómo con tanta generosidad usted nos ha hecho llegar más becas educativas que están apoyando a tantos jóvenes y niños con escasas probabilidades de hacerlo por sí mismos. Y además los decisivos apoyos que nos ha brindado proporcionándonos una ambulancia, tres camiones recolectores de basura, un camión de volteo, un camión pipa, una motoconformadora, un trascabo, 500 toneladas de asfalto AC-20 y 260 luminarias nuevas, por lo que en esta diversidad de conceptos no puedo menos que agradecer su valioso y permanente respaldo, señor gobernador. Otro motivo que tenemos para estar agradecidos con usted es que el día de hoy venga con nosotros a entregar el documento que ampara el patrimonio de un considerable número de familias a través de las escrituras expedidas por el Instituto Tamaulipeco para la Vivienda y la Organización, lo cual le viene a dar certidumbre jurídica a quienes a partir de ahora tendrán un documento expedido por el gobierno que usted encabeza y que garantiza lo que anteriormente referí. Señor gobernador, Miguel Alemán es un pueblo que sabe agradecer, que sabe reconocer a quienes con tanta generosidad deciden hacer lo posible por apoyarnos a seguir escribiendo con trabajo las páginas de la historia de nuestro pueblo. Es por ello que su nombre y el de sus esposas, la señora María del Pilar González de Torrecantú, presidenta del Patronato del Sistema DIC-Tamaulipas, jamás se olvidarán de nuestra memoria, pues gracias a ella, mi esposa Vanessa Valdés de Rodríguez puede seguir adelante con los programas del Sistema DIC-Municipal de Miguel Alemán. Por todo lo anterior, nuevamente bienvenido y como siempre con el deseo de volverlo a tener entre nosotros, porque Miguel Alemán es su casa. Muchas gracias. Gracias. Es fabuloso poderlo hacer. Y bueno, más adelante, Ricardo, en un pavimento. Yo quisiera comentar algo que el señor presidente municipal hace rato mencionó. Hace rato dijo que cuando yo vengo aquí a Miguel Alemán le va muy bien. La verdad es que no necesito venir aquí para que lo vea muy bien. Por dos razones. Primero, tiene un buen presidente municipal y su señor esposa. Los dos están echando... La verdad es que yo vengo con todo gusto, ojalá que pudiera venir más seguido. Pero bueno, ya saben que en esta chandita de repente las cosas se complican. Sin embargo, como les digo, la verdad es que estamos trabajando de común acuerdo y desde el día uno en una gran alianza, en este caso por Miguel Alemán y por supuesto, por Tamaulí. Lo otro que comentó fue que Miguel Alemán está siendo grande porque está llegando más gente. Yo les digo que Miguel Alemán es grande y además está llegando más gente. Son... Miguel Alemán es grande y por la calidad de todos ustedes y por la calidad de la gente. Hombres y mujeres de todos los días siguen dando lo mejor que tienen porque cada vez le vaya mejor a Miguel Alemán y por supuesto que le vaya mejor a Tamaulí. Y que no escapa la menor duda, el gobernador de Tamaulí siempre tendrá el mejor de sus aliados. Y apenas estamos comenzando. ¡Aplausos! Bueno, y la verdad me ha dado mucho gusto estar aquí hoy compartiendo con ustedes, aunque sea un, pues un rato, jamás quisiera uno de poder tener más tiempo. Pero bueno, vamos empezando como les dije, apenas estamos arrancando. Y hoy venimos ya con algún paquete importante de obras. Como bien decía el Presidente Municipal, hemos estado trabajando en el programa Protege el Empleo Temporal, hemos estado apoyando con algo de maquinaria y equipo rentado, hemos apoyado con algunos equipos para mejorar los servicios públicos, y bueno, la verdad es que tenemos muchas cosas en parte. Yo lo que digo al Presidente es que ahorita para terminar, estamos en septiembre, estamos a punto de terminar ya el primer año de ejercicio, es impresionante. Pero bueno, vamos a cerrar con algunos números. Entonces, por ahí, se me hace que la tesorería del Estado le sobra unos 15 millones de pesos. Entonces vamos a ver qué podemos programar. Muchas gracias.